Principalmente también para las poblanas y poblanos que tendrían a partir del día de hoy un día dedicado a promoción y descuento en diversos negocios. Todas las empresas que quieran sumarse a este proyecto por conducto de las áreas del gobierno de la ciudad de las redes sociales podrán inscribirse a este importante programa.